Por la 1, Andrana Marcos, el Plano de Castellón. Por la 2, 10 y 8, el Santillero. Por la 3, Enrique López, el Correo de Galán. Por la 4, Luis Sandoz, el Correo de Galán. Por la 5, Alex Corrán, el Club Azonol. En la 6, Kevin Sánchez, el Plano de Castellón. Por la 7, E.O.L. Sandoz, el Plano de Castellón. Y en la 8, Asián Martínez, el Patrón, el Ángel y el Correo de Galán. Saludos a la 1, que es el 4, 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 que es el 4. Saludos a la 1, que es el 4, 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 que es